Toda mi bala Mi corazón al mundo, que viera la luz, mis sentimientos más profundos Dejo los sueños de mi que me siento, cuando abro mis pensamientos Dejo escapar mi amor de que se muera de damas Por ir a tu encuentro Solo el cielo y tú, sabéis cuánto te quiero Solo el cielo y tú, sabéis cuánto te quiero Solo el cielo y tú, sabéis entender mis palabras Solo el cielo y tú, compartís mis horas amargas Cada vez que estamos juntos, desentreados Todos mis labios Te dejo escapar mis besos para que cubran de amor Todo tu cuerpo Solo el cielo y tú, sabéis cuánto te quiero Solo el cielo y tú, sabéis cuánto te quiero Cuando te quiero Solo el cielo y tú, sabéis entender mis palabras Solo el cielo y tú, sabéis entender mis palabras Amagas